Listo, familia. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué nos tiene reunidos aquí? Bueno, quiero compartirles algo que hace mucho tengo ganas de compartirles, pero no lo había hecho, que es nuestro secreto, si se puede decir, entre comillas, de cómo ser o cómo nos convertimos en los top reclutadores de la compañía a nivel mundial. Esto que les voy a compartir no es precisamente el santo grial ni nada por el estilo. No es como que si tú haces esto por arte de magia te vuelves top reclutador. No es así. Pero definitivamente sí es una herramienta de apalancamiento brutal que no solamente nos ha permitido ser top reclutadores en vida divina, sino que incluso en las dos compañías anteriores que estuvimos también lo fuimos. También fuimos los top reclutadores en nuestras, en esas empresas. Entonces es un método que no es que nos inventamos ayer o que empezamos a implementar apenas en vida divina, sino que ya lo veníamos implementando con anterioridad y eso nos ha permitido ser los top reclutadores. Entonces lo que quiero compartir hoy en esta noche con ustedes es justamente cuál es esa metodología, en qué consiste, cómo funciona y cómo cada uno de ustedes la podría implementar. Obviamente esto va orientado únicamente a personas que quieren crecer su red de mercadeo. Bueno, no necesariamente, porque también este mismo sistema lo podrían ustedes implementar para la venta de productos. Aunque hoy específicamente me voy a enfocar en la parte de cómo patrocinar nuevos socios a su negocio. ¿Cómo ven? ¿Les parece la idea? ¿Les gusta la idea? Si quieren saber cuál es ese secreto, nuestro secreto mejor guardado. Sí, bueno, para muchos no es secreto. Muchos de ustedes ya saben cómo lo hacemos. Entonces no es precisamente un secreto, pero hay muchos que no, no lo saben. ¿Vale? Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, les quiero contar una historia. ¿Sí? Cuando mi esposa y yo, bueno, no. Cuando mi esposa y yo no. Cuando yo arranqué en red de mercadeo, que de hecho corregí porque mi esposa no le gustaba la idea. Más bien me decía que me consiguieron un trabajo porque era en aquellos años donde no teníamos ni para comer, donde debíamos 10 meses de renta, donde nos llegaron a sacar de la casa donde vivíamos. Toda esa situación, ¿no? Entonces, cuando yo arranqué en red de mercadeo, en la primera empresa, empresa en la que me inscribí, era una empresa de productos de salud, precisamente. Y la hice en una ciudad, que es aquí, Guadalajara, donde yo no conocía en ese momento, pues, prácticamente a nadie, no más que a familia de mi esposa, nada más. Era la gente que conocía. Bueno, entonces, yo empecé a hacer lo que me dijeron que hiciera. Que no es lo que nos dicen en Vida Divina, porque en Vida Divina ustedes han escuchado a nuestro CEO, Armand Puyol, que dice, si tú empiezas a invitar al negocio a tus familiares, te estás ganando un pase directo a que no te vuelvan a invitar a la próxima reunión, ¿no? ¿Han oído eso, no? Que nuestro CEO lo dice. O sea, sin embargo, en la mayoría de las compañías, yo creo que en todas, yo creo que Vida Divina es la única que enseña algo diferente que realmente funciona. Porque en todas las compañías que yo conozco, lo que te dicen es que hagas una lista de contactos, de amigos y familiares, y que los llames y que los invites a una oportunidad de negocio. Y entonces quemas a tus contactos, normalmente. Bueno, a mí me dijeron que hiciera eso, lo hice. Me fue súper mal y me acuerdo que le dije a mi patrocinadora, yo le dije, se llama Yoli, Yolanda. Oye, Yoli, bueno, les voy a dar su apellido para que la busquen en redes sociales y le digan, ¿cómo que tú dijiste eso? No, no sé qué, no es broma. Pero ella se llama Yolanda. Entonces le dije, oye, Yoli, yo creo que en lugar de buscar a la gente, podríamos crear un sistema para atraer a prospectos en lugar de buscarlos. Porque yo ya había venido investigando acerca de lo que son los embudos de marketing o embudos de ventas automatizados. Y sus palabras fueron, Luis, este método o este sistema lleva funcionando décadas. No lo intentes cambiar. Sé enseñable. Le hice caso, fui enseñable. Y lo que pasó fue que me fue súper mal. Y pasó todo eso, que debíamos 10 meses de renta, etcétera, etcétera. En la siguiente compañía en la cual yo arranco, decido que lo iba a hacer de una forma completamente diferente. Mis patrocinadores de esa otra compañía eran, es un matrimonio que en ese momento tendrían probablemente más de 60 años. En este momento tendrán un poquito más de 70 años. Se imaginarán que en el año 2015, que fue eso, hace 8 años atrás, si yo les hubiera dicho a ellos, oigan, yo creo que podemos hacer este negocio por internet, etcétera, etcétera. Me hubieran mandado por un tubo. Probablemente peor que mi patrocinador anterior, porque pues era un matrimonio que ya llevaba 20 y tantos años en la industria, que habían tenido resultados y que pues a su edad, yo lo que me imagino es que me hubieran dicho, Luis, ¿no? O sea, déjate de cosas. Hazlo como nosotros te decimos, ¿no? Entonces, lo que hice fue darles las gracias por haberme inscrito y me puse a hacerlo 100% digital, 100% online. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que en más o menos 8 meses, creo, más o menos 8 meses, ya teníamos distribuidores como en 11 países, ¿sí? Y por fin, en esa empresa fue cuando pude lograr una meta de ingresos que yo tenía con anticipación, que era de, en aquel momento, 5 mil dólares al mes. Esa era mi meta, ¿no? En México, para los que estamos en México, mi meta era 100 mil pesos al mes. Entonces, mexicano, ¿no? Y lo logramos, haciéndolo de la forma que les voy a enseñar hoy. Bueno, después de eso, esta empresa se vende a otra empresa. Bueno, nos volvimos los top reclutadores, aparte. Estuvimos dos años y medio en la compañía. Esta empresa se vende a otra empresa y, pues, nosotros decidimos dar un paso al costado. Decimos no seguir en esa empresa. Busco un amigo mío que, pues, nos llevábamos súper bien. Hasta la fecha somos muy amigos. Le estaba yendo bien en redes de mercadeo. Lo busco. Le pregunto que qué está haciendo. Me inscribo a esa compañía y nos volvimos a convertir. No siempre, no siempre, pero varias veces, varios meses, fuimos los top reclutadores de la empresa, también a nivel mundial. Nos fue bien. Nos fue bien en esa empresa. Pues, rebasamos una siguiente venta de ingresos que teníamos de 10 mil dólares. Ganábamos 12, 13 mil dólares al mes, más o menos. Nos fue bien también. Estuvimos en esa compañía durante cuatro años hasta que nos dimos cuenta que por el... Al ser una compañía de educación, no había ningún producto. No había producto como tal. Era pura educación. Pero nos dimos cuenta que era... La retención era muy baja. Entonces, no queríamos seguir construyendo en un lugar donde no se podía construir algo sólido a largo plazo. Bueno, pausamos de hacer ese negocio. Dejamos de ser redes de mercadeo un poquito más de un año. Y en ese interdeo un poquito más de un año, pues, el equipo que nosotros traíamos, pues, cada quien se fue a hacer lo que tenía que hacer, a salir adelante por sus medios, con lo que habían aprendido, etcétera. Y, bueno, el equipo, simplemente todos se fueron. O sea, igual nosotros, ¿no? O sea, nosotros dejamos de promover, etcétera. Bueno, arrancamos en Vida Divina. Cero equipo. Sí, cero equipo. Cero es cero. O sea, no nos siguió. No teníamos a nadie que nos siguiera porque no teníamos una organización. Pero con lo que ya habíamos hecho, con lo que nos habíamos dado a conocer en redes sociales, con la gente que nos seguía en Internet, lanzamos un embudo para anunciar el pre-lanzamiento de nuestro negocio en Vida Divina. ¿Qué fue lo que pasó? Que en 35 días inscribimos 104 directos. Sí, en 35 días, 104 directos. Sin equipo. Cero equipo. Solo usando nuestras redes sociales, que sí quiero dejarlo muy en claro, ¿no? A ver, ya traíamos unos añitos donde habíamos generado contenido en Internet, redes sociales, la gente nos seguía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Llega la convención de diciembre del año pasado, top reclutadores, premio, ¿no? Aquí está. Eh, premio. Uh, top reclutadores. Sí. Llega la siguiente convención, que fue apenas ahora en... Pues en agosto, ¿no? De este año. Y este... Pues otra vez, ¿no? Aquí está. Lo agarro porque... ¿Qué creen? Se me quebró. Aquí está. Miren. Se me quebró. Miren. Secreto revelado. Se me quebró. Pero lo vamos a pegar. Entonces, top reclutadores, dos convenciones consecutivas. Ah, fue en julio, ¿verdad? No fue en agosto. Fue este año. Pero, ¿qué fue? ¿Julio entonces o agosto? Bueno, por ahí. Top reclutadores. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero decir es, ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué toda esta historia? Porque la... Déjenme... Por dos razones, básicamente. Lo primero. La visión que yo tenía en aquellos años, 2013, hace 10 años, mucho antes de pandemia, mucho antes, pero mucho antes de que, como hoy en día muchos lo hacen ya por internet, era una visión que tenía hace 10 años atrás. Y mi visión era, va a llegar el momento en el que la gran mayoría de los networkers van a estar usando embudos de prospección para sus negocios. Va a llegar el momento. Y todavía no ha llegado. No ha llegado, pero va a llegar. Va a llegar ese momento. ¿Por qué? Porque el reclutamiento es una actividad básica de redes de mercadeo y el internet va avanzando, la inteligencia oficial va avanzando, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, casi nadie todavía usa este tipo de sistemas de embudos para sus negocios. Punto número uno. Y punto número dos. No validé que funcionara en un negocio o en dos. Hasta ahorita ya son tres. Y en los tres nos hemos convertido en los top reclutadores. En un negocio era de productos para los autos. Era una pastilla que le echas al tanque de gasolina y te ahorra gasolina. O sea, nada que ver con lo que hacemos ahora. En el otro negocio era de una academia de educación para invertir en mercados financieros. Nada que ver con nuestro negocio. Ahora con productos de salud también lo volvimos a hacer. Nada que ver con los otros dos modelos de negocio. ¿Se entiende? Entonces significa que el sistema que nosotros utilizamos realmente funciona y funciona prácticamente pues, o sea, si lo sabes hacer lo vas a poder implementar para todo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que les quiero compartir. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los embudos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Cómo ustedes lo pueden utilizar? ¿Y cómo le vamos a hacer para que el que quiera, porque obviamente, a ver, si tú dices, Luis, es que yo, a mí me encanta andar en la calle, me encanta repartir volantes y me va bien con eso, no te lo voy a quitar, hazlo. O sea, yo sí quiero tener gente que trabaja la calle. Es bueno hacerlo. ¿Sí? En la calle te puedes encontrar al próximo diamante. ¿Sí o no? En el Uber te puedes encontrar al próximo diamante. En la fila del banco, bueno, ya no se hacen filas, ¿verdad? Antes hacíamos fila en el banco, ya no se saca turnos. Pero bueno, esperando el turno del banco, te puedes encontrar a tu próximo diamante. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, no significa que por eso ya vas a dejar de hacerlo presencial. No, es una herramienta más. Ahora, que quede claro, ¿quieres aumentar la retención en tu negocio? Métele la parte presencial. Una vez que ya tienes a tu gente, conecta con ellos presencialmente. ¿Sí? Conócelos. ¿Ok? Eso es súper importante. Si no, pues sí vas a hacer, o sea, reclutando, reclutando, pero no vas a generar nada de retención. ¿Sí? Entonces, nada más para hacer un ejercicio rápidamente. De nuestros directos. De nuestros directos. Pregunta, ¿Quién de ustedes me conoció o conoció a mi esposa por internet? Obviamente, los que son nuestros directos. Los demás, pues no. Los que son nuestros directos. ¿Quién nos conoció a mi esposa o a mí por internet? Ya sea en este proyecto o hace dos años o tres años o cuatro años o cinco años o siete años o diez años. ¿Quién de ustedes nos conoció por internet? Ustedes pueden ver el chat. ¿Algún directo que no nos haya conocido por internet? Bueno, aquí está Ana que es amiga de mi esposa desde que eran niñas. Aparte de Ana, ¿alguien más? ¿Algún directo que ponga número? Dice Luis, yo te conocí en la presentación de las pastillas de carro, el negocio que les platiqué. ¿Cómo fue eso, tocayo? ¿Por internet? O sea, ¿me conociste por internet también o no? Ah, ¿tú estabas en ese negocio con alguien más? Sí. Ah, bueno. Ok. Y ahora tú reclutador. Abby, pues no, no fue por internet, nos presentó una persona en común. ¿Verdad? Miriam, bueno, Miriam, pues es mi hermana. Ella no me conoció por internet. Ella me cambiaba los pañales. ¿Verdad? Y José Luis, que me conoce desde la primera empresa donde le dije a mi patrocinadora, ¿qué tal si hacemos un sistema de prospección para el negocio en lugar de buscar gente? Y ella fue la que me dijo este sistema ya funcionando décadas, no lo intentes cambiar. Ahí me conoció José Luis. ¿Sí? La gran mayoría, sí, la gran mayoría fue por internet. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué es esto de los embudos? Quiero que vayamos entendiendo el concepto de embudo. ¿Ok? Es importante entender conceptos más que herramientas. Eso, eso siempre hay que entenderlo. Es mucho más importante los conceptos, la estrategia que las herramientas. Las herramientas, cualquiera las puede utilizar. Los conceptos, no cualquiera los maneja. Entonces, yo les quiero platicar primero cosas que yo entendí que me cambiaron la vida. Yo entendí tres conceptos fundamentales. Se los voy a compartir. Esto de verdad, si ustedes lo entienden y lo aplican, su mente, su mente se va a expandir de una forma que yo creo, yo creo que eso va a pasar porque a mí me pasó. No lo vi en ningún libro, no me lo enseñó ningún mentor, nadie me capacitó en eso, yo lo entendí. ¿Sí? Yo lo entendí. ¿Y qué es lo que entendí? Tres conceptos fundamentales. El primer concepto es el tema del tiempo. ¿Sí? Tiempo. Todos tenemos únicamente 24 horas al día. ¿Cierto? Todos tenemos únicamente 24 horas al día. El tema aquí es ¿cómo le hago para poder trabajar como si tuviera 48 o 72 o 100 o 200 o 300 horas diarias? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Y hay dos formas. Hay dos formas. Y ahí es donde entran los demás conceptos, los otros dos. El apalancamiento. ¿Qué significa apalancamiento? Apalancamiento significa hacer más con menos o hacer más con lo mismo. ¿Están tomando notas? Cada que vengan a una capacitación traiganse donde tomar notas. Muy importante. ¿Vale? Ok. Apalancamiento. Apalancamiento entendámoslo como hacer más con lo mismo. Y es exactamente el concepto de una palanca. ¿En qué sentido? Y aquí es donde entran algunas cosas interesantes. Imaginemos que nosotros tenemos una roca. Esto es una roca que queremos mover. ¿Vale? Es una roca. Nosotros tenemos una palanca para mover esa roca. Digamos que es una roca muy, muy, muy grande, muy pesada. Y nosotros tenemos una palanca de este tamaño. ¿Será que con esa palanca va a ser sencillo mover la roca? Hagamos la roca más grandota, ¿no? Hagamos esto exagerado para que se entienda. Es una roca así grandotota y tenemos una palanca así de chiquita. El tamaño sí importa, ¿verdad? Por eso consuman Mars, Toncatalí. Bueno, ya. Me estoy yendo para otro rumbo. Pero en este ejemplo una palanca así de pequeñita. ¿Creen ustedes que nos funcionaría para mover una roca grandísima? ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si en lugar de eso nosotros tuviéramos una palanca así? ¿Será que con esa palanca digo, ahí se ve muy delgadita? Tendría que ser, imaginemos si es una palanca así como más grande, más gruesa, larga, de fierro, fuerte, etcétera. Pues con esa palanca podríamos mover mucho más fácil la roca. Ahora, existe otra cosa que es el punto de apoyo. Si yo tengo una palanca así grandísima, es una palanca ¡Wow! Tremenda. O sea, con esta palanca se puede mover cualquier roca, pero, pero, estoy poniendo mi punto de apoyo. Imagínense, voy a dibujar aquí como un triangulito. Imagínense que mi punto de apoyo lo pongo aquí. Esto es mi punto de apoyo. ¿Será que voy a poder mover la roca si ese es mi punto de apoyo? No. Aunque tenga una palanca súper larga, grande, etcétera, pero si mi punto de apoyo está mal acomodado no voy a poder mover la roca. Pero si en lugar de eso yo tomo mi palanca la coloco de esta manera ¿sí? Pongo mi punto de apoyo vamos a decir aquí, ahí, espérenme tantito. A ver, dibujar, ahí está. Y pongo mi punto de apoyo por ejemplo aquí. ¿Será que en ese caso podré mover más fácilmente la roca? Naturalmente que sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son estas herramientas que nosotros utilizamos? Es esa palanca. ¿Sí? Es esa palanca. Si yo no tengo un sistema, yo les voy a decir algo. Es un concepto que vengo manejando hace muchos años. Si tú no estás teniendo más prospectos de los que puedes manejar, tienes muy poquitos prospectos. Si tú no tienes más prospectos de los que puedas manejar, tienes muy poquitos prospectos. Pero vas a decir, Luis, ¿pero cómo podría? O sea, si tengo muchos, muchos, muchos prospectos, no los podría manejar, no les podría dar seguimiento. ¿Cómo le hago? ¿Cierto? Pero si tú tienes una palanca, una herramienta que te permite manejar cantidades masivas de prospectos, entonces no te preocupas porque puedes darle seguimiento a todos esos prospectos de una forma completamente automatizada. ¿Cierto? De tal forma que si yo en este momento me meto a la herramienta y le mando un mensaje a un grupo de personas, les va a llegar a todas e incluso les puedo hablar hasta por su nombre a cada una de estas personas. Entonces, me estoy apalancando de herramientas. ¿De qué más te puedes apalancar? Apalancarte a ser más con menos. ¿De qué más te puedes apalancar? Te puedes apalancar de plataformas. Por ejemplo, en este momento nos estamos apalancando de una plataforma como Zoom para poder conectar entre todos que estamos en diferentes ciudades y diferentes países. Es una forma de apalancarnos. Nos apalancamos de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Todo eso es apalancamiento. ¿Ok? Entonces tú tienes que entender estos conceptos. ¿Por qué? Porque si tú estás entendiendo esto, ya no, o sea, yo te voy a enseñar cómo yo lo hago, pero si tú entiendes el concepto, a ti te pueden empezar a generar ideas diferentes. ¿De qué más te puedes apalancar de un video, de un PDF? Por ejemplo, el día de ayer estábamos platicando, hicimos una llamada con, por cierto, vamos a darle un fuerte aplauso aquí a Ruth, nueva rango bronce del equipo. Felicidades, Ruth. Sí está por aquí, ¿no? Ahorita la veía con... Aquí está, ya, ya. Ruth, felicidades. Desde... Bueno, ella es de Colombia, pero está viviendo en Estados Unidos y tenemos nueva rango bronce en la organización. Muchísimas, muchísimas felicidades. Qué tremendo trabajo y me imagino que van para allá, ¿no, Wilmerson? También van para allá, ¿eh? Entonces, ahí estábamos platicando y estábamos platicando ahí también con nuestro líder Alexander Vaquero que ya va que vuela para el próximo rango también. Todavía no lo voy a celebrar a Pati y a Alex, pero lo vamos a celebrar muy pronto, seguro. Entonces, Alex, me hizo una pregunta y yo le dije, ah, tengo un video para eso. Y entonces, él me dijo, pero es que usted tiene video para todo o qué? Sí. Sí. Sí, porque ustedes acordarán, los que iniciaron con nosotros en Vida Divina, rápidamente creamos Camino a Diamante, que es un sitio web donde hay entrenamientos para que ustedes arranquen y también tenemos lo que es tutoriales. ¿Por qué? Porque si yo quiero crecer en negocio masivamente, yo necesito herramientas, necesito apalancarme, porque si no, tendría que ir de uno por uno, por uno, por uno, por uno, cosa que no lo vas a dejar de hacer porque hay que darle la atención a tu gente. Pero se entiende que si tú quieres ir por un crecimiento masivo, necesitas tener sistemas, necesitas tener videos, capacitaciones grabadas, herramientas, etcétera. ¿Cierto? Y entonces viene el siguiente concepto. entonces apalancamiento es el más con menos y eso incluye todo. Incluye herramientas, plataformas, el equipo, apalancarte del sistema imparables. ¿Sí? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que yo podría inventarme tantas historias para tratar de decirles, Vida Divina es una gran oportunidad para ustedes cuando existen sistemas imparables donde están las historias reales, verdaderas, de gente que ha cambiado su vida de forma extraordinaria, donde ustedes se conectan cada día, aumenta su creencia y la mía, la de todos, de que este negocio es un grandísimo negocio. Eso también es apalancamiento. ¿Me explico? Apalancamiento es promover las llamadas de los miércoles con nuestro CEO. Apalancamiento es los eventos. Todo eso es apalancamiento, apalancarte de todas las herramientas, todos los recursos a tu alcance para que incluso trabajando menos puedas ganar más. ¿Me entienden, chicos? ¿Me siguen, me siguen? ¿Sí? Bueno, y luego viene el siguiente concepto que yo entendí que es el... ¡Ay! Lo borré. Ya. El siguiente concepto que yo entendí que es la duplicación. Y duplicación no entendida únicamente desde como se entiende normalmente en redes de mercadeo. Normalmente en redes de mercadeo la duplicación es bueno, pues enséñale a otros que hagan lo mismo que tú sabes hacer. Eso es duplicación en redes de mercadeo, pero no. Yo quiero que tú lo veas de una forma diferente. La duplicación... A ver, hay varias aristas, pero una de las aristas que quiero compartirles es llévate este concepto, llévate este concepto. Clonarte en internet. Clonarte en internet. En otras palabras, que trabaje tu yo digital. Lo voy a poner aquí como entre comillas, tu yo digital. No todos se van a atrever. No todos van a querer hacer videos. No todos van a querer grabarse en la cámara. No todos van a querer crear contenido. No todos lo van a hacer. pero... Y aquí quiero compartir otro concepto que se llama contenido perpetuo. Contenido perpetuo. El contenido perpetuo significa que esté yo presente o no esté presente, mi contenido ahí va a estar. ¿Qué es contenido perpetuo? Un video. Ya lo grabaste. ¿Cuántas veces grabas un video? ¿Cuántas veces lo grabas? Una única vez. ¿Cuántas veces puede ser reproducido? Decenas, cientos, miles, cientos de miles o millones de veces. ¿Cuántas veces creas una presentación en PowerPoint? Por ejemplo, una sola vez. ¿Pero cuántas veces puedes usar esa presentación de PowerPoint? Decenas, cientos o miles de veces. ¿Cuántas veces puedes crear un... ¿Cuántas veces creas un PDF, una guía, un libro, un e-book? ¿Cuántas veces? Una única vez. ¿Cuántas veces lo puede descargar la gente en un archivo PDF? ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Sí. Eso es contenido perpetuo. Contenido perpetuo puede ser también tus historias destacadas en Instagram. ¿Verdad? Creas ahí tus historias destacadas. Ahí tienes tus capsulitas de historias destacadas y entonces de repente NBS, exactamente. De repente tienes una historias destacadas de testimonios y tienes otra de capacitaciones, otra de desarrollo personal, otra de negocio. No sé. Historias destacadas. Todo eso es contenido perpetuo. ¿Sí? Entonces, algo que a mí me ha servido muchísimo es precisamente entender estos tres conceptos porque si yo los entiendo bien, entonces yo puedo trabajar menos y ganar más. ¿Sí? Porque yo puedo de repente lanzar una publicidad en redes sociales, llevar a mi gente, a los prospectos a un embudo y hacer un Zoom para 100 personas. ¿Qué le voy a dedicar el mismo tiempo que si hago un Zoom para dos? Mejor lo hago para 100. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes esto, empiezas a pensar de una forma distinta. Piensas diferente. Por eso nosotros cuando arrancamos hicimos un pre-lanzamiento. Vamos a llenar base de datos. Pa, pa, pa. Creo que reunimos como, no sé, 550 personas en nuestra lista. ¿Sí? Hicimos el Zoom, el primer Zoom. Mandamos la grabación y entonces sí, ya fuimos escribiendo personas, pa, 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 ¿sí? Pero, pero ¿por qué? Porque ya tu mente piensa diferente. Ya no vas de uno por uno. No tienes que ir de uno por uno seriamente a menos que vayas por líderes. ¿Verdad? Líderes específicos. O sea, yo quiero hablar con esa persona, ese líder directamente. En ese caso, sí. Pero si no, si vas por una cantidad masiva de personas que probablemente ni conoces ni te conocen, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como vas por una cantidad masiva de personas, lo que necesitas es precisamente utilizar un embudo. ¿Y un embudo cómo se ve? Un embudo es amplio en la parte superior y angosto en la parte inferior. Esto es un embudo. Aquí recibes probablemente vistas, visitas a tu perfil, a tu sitio web. Oye Luis, ¿cómo que a mi sitio web? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Aquí recibes vistas, visitas, de repente una parte llega al primer filtro que es tal vez registrarse. Oye, se registraron una página web en un formulario. Ahorita les voy a enseñar ejemplos. Ya les di pistas, ¿no? Ya vieron las pistas que les mandé a los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Entonces vieron que en esas fotitos que vienen ahí hay unos formularios para que la gente se registre. Quiero que entendamos juntos esta parte. si una persona ve una publicación en redes sociales que dice Masterclass gratuita. Descubre cómo emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud promoviendo productos orgánicos naturales. Si una persona se registra después de haber visto eso, ¿no será que si se está registrando es porque pues le interesa? ¿Por qué? Si tú lanzas una campaña donde hablas de no sé vamos a llamarle no Master pero vamos a llamarle seminario online. ¿Cómo desintoxicar tu cuerpo de manera natural? Con ingredientes que hasta un niño de tres años puede tomar. Si una persona ve eso y se registra en la página para acceder a un seminario online donde se va a hablar de ese tema entonces significa que esa persona está demostrando interés ¿cierto? Entonces lo que haces con eso es que atraes en lugar de buscar. Oye Luis entonces no voy a ir por los 25 nos que dice nuestro CEO Armand Puyol no, si vas a ir por los 25 nos porque te digo algo la mayoría no te va a comprar de todos modos la diferencia es que ahora vas a encontrar más rápido a los que sí ¿sí? Porque de un 100% de prospectos que tú generes probablemente únicamente te va a comprar el 20% 2 de cada 10 nada más no te van a comprar más te van a comprar 2 de cada 10 pero qué tal si tuvieras un sistema que les da seguimiento y que automáticamente el prospecto se filtra a sí mismo ¿qué preferirían ustedes? ¿hablar con prospectos a los que ustedes les llamaron a los que ustedes buscaron o hablar con prospectos que voluntariamente pidieron información? ¿qué voluntariamente se registraron? ¿qué voluntariamente abrieron un link? ¿qué voluntariamente vinieron a un Zoom? Pregunta ¿con qué tipo de prospectos consideras que tendrías más éxito? ¿con un prospecto que tú buscaste? vamos a decir tipo 1 o prospecto tipo 2 el tipo 1 es el que tú buscaste el tipo 2 el prospecto tipo 2 es el que vino y te buscó se registró y es un desconocido y tú eres un desconocido para él también o para ella ¿verdad? ¿sí? pero evidentemente tendrías más éxito ahí por eso es que nosotros somos los top reclutadores ¿sí? porque nosotros no intentamos convencer a nadie a nadie de verdad no intentamos convencer a nadie es más les iba a decir algo pero esto va déjenme que no quede grabado aquí en un segundito esa es la razón por la cual no intentamos convencer a nadie porque la persona vino ¿por qué tendría yo que intentar convencerla? no me hace sentido normalmente los capacitadores de ventas los coaches de ventas manejan un tipo de capacitaciones que te dicen cómo manejar las objeciones yo digo ¿y qué necesidad de que te pongan objeciones? ¿qué necesidad? puede sonar como muy ay sí pues ¿a poco a ti nadie te pone objeciones? no nadie si acaso tendrán alguna pregunta oye Luis y ya que me inscriba ¿cómo empiezo esto o lo otro? ah pues así ya sabe tenemos un sistema pero no me ponen objeciones entonces hablando del embudo continuando con esto una parte se registra verá una parte de las personas y otros y otros van a empezar a abrir tus tus whatsapps ¿sí? sí Ana nosotros ya sabíamos que se iban a inscribir cuando vinieron a la casa sí miren por ejemplo Ana que está aquí conectada junto con Jorge su esposo vinieron a la casa porque ellos estaban en otra empresa de multinivel y nos querían pedir como orientación y mi esposa me dijo ah va a venir Ana Jorge a la casa etcétera me platicó y ya le dije seguro seguros que quieren platicar con nosotros porque si platican con nosotros lo más probable es que se inscriban con nosotros pero bueno como ellos quieran y sí se inscribieron sin objeciones o sí o Ana pusiste alguna objeción ni una sola ni una sola ¿sí? entonces una parte se registra ¿sí? otra parte abre tus mensajes ya menos otra parte a lo mejor viene a a un zoom ¿sí? otra parte dice sí pero no se inscribe o sea una parte aquí dicen sí yo quiero entrar pero no entran y aquí solo unos cuantos un pequeño porcentaje ¿sí? son los que finalmente toman acción eso es un embudo de marketing ¿sí? eso es lo que es un embudo de ventas ahora el concepto de embudo de ventas no es exclusivo del marketing digital ¿ok? el concepto de embudo de ventas no es exclusivo de marketing digital es un concepto que es aplicable a restaurantes que no hacen marketing digital es aplicable a personas que la gente que vende bienes raíces casas de aquí en México de Infonavit o en otros países de interés social del gobierno ¿qué hacen muchas veces? van a las paradas de autobuses ponen unas hawaianas que son un volantito con teléfonos que la gente puede arrancar se llaman hawaianas porque son así como faldas hawaianas ¿no? la gente puede arrancar eso es un embudo pues sí puede decirse porque pues el que le interesa lo toma ¿verdad? el que le interesa lo toma todos llaman por teléfono para pedir información pues no todos algunos llaman de los que llaman todos van a la cita a conocer la casa o el departamento no algunos van de los que van todos compran pues no o bueno todos dicen que sí pues no algunos dicen que sí de los que dicen que sí todos compran no solo algunos compran ¿cierto? entonces por eso quiero que sepan que o sea quiero dejar claro que el concepto de embudo de ventas no es exclusivo de marketing digital pero lo que sí es que cuando tú lo auto o sea la ventaja de hacer marketing digital es que lo puedes automatizar si puedes generar un proceso que funcione por pasos aunque tú no estés presente de tal forma que si tú por ejemplo generas contenido en redes sociales digamos que pones aquí un video una foto lo que sea en Facebook por ejemplo o en Instagram Facebook o Instagram la diferencia es que ahora lo que vas a decir es un llamado a la acción donde en lugar de que digas mándame Whatsapp no tú les dices ya tengo un video preparado que puedes revisar cuando tú quieras es gratis ¿sí? dale click a un enlace y entonces lo llevas a un link ¿verdad? y ese link ¿de qué es? pues de una página de un sitio web un sitio web que normalmente va a tener un encabezado probablemente tenga una imagen un video un formulario donde la gente se registre y ya está algo así ¿ok? no sé si la mayoría de ustedes vieron nuestro embudo de lanzamiento era súper 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 sencillo así pre lanzamiento no sé qué video formulario un textito abajo llamativo obviamente la gente se registró y así fue como 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 arrancamos y apenas acabo de cambiar ese embudo que ahorita se los voy a enseñar también ¿listo? ¿qué viene después de esto? ¿qué viene después de esto? bueno lo que viene después de esto es seguimiento puede ser por email yo no lo uso yo no lo uso por email yo lo hago todo por whatsapp pero también puede ser por email todo por whatsapp ¿qué es lo que queremos? que a través de este seguimiento vamos se le llama alimentar al prospecto o calentar al prospecto porque es un prospecto frío que queremos convertirlo en un prospecto tibio para que se convierta en un prospecto caliente que está listo para comprarnos ¿de acuerdo? a donde ahora eso pasa vamos a decir por debajo por debajo del embudo pero por el frente lo que pasa es que una vez que una persona se registra en el formulario lo llevamos a otro sitio web donde en este sitio web probablemente tengamos igual un encabezado un video probablemente y tal vez un botón de llamado a la acción ¿sí? y todo este proceso funciona en automático tú no estás presente lanzas una publicidad en redes sociales subes historias estados etc la gente le da click y cuando la gente le da click ¿qué es lo que pasa? que automáticamente van a registrarse en tu en tu sitio web les voy a poner un ejemplo yo en este momento estoy aquí platicando con ustedes y les voy a compartir aquí mi pantalla estas son notificaciones que me llegan de prospectos completamente en piloto automático aunque yo estoy platicando con ustedes aquí les voy a mostrar yo tengo activadas notificaciones en telegram ¿sí? entonces aquí que dice miren yo voy a dar un taller de embudos el día 28 de octubre estoy prospectando para el 28 de octubre ese día voy a vender ¿qué voy a vender? voy a vender las herramientas que utilizo para crear los embudos porque muchos de ustedes lo saben y no es ningún secreto las herramientas que yo uso para crear embudos las promuevo las vendo y gano dinero como afiliado ¿de acuerdo? entonces es lo que ven ahí pero acabo de hacer hace ratito una publicación en Facebook que decía estamos creando el sistema el sistema el sistema digital o algo así el sistema digital este estamos creando el sistema digital para multinivel más duplicable de todos redes de mercadeo algo así no me acuerdo algo publiqué y luego puse si quieres saber más de lo que estamos haciendo etcétera etcétera ¿qué dice aquí? gana con mira de mi Luis ¿quién se registró? pues dice Isidro ¿a poco será Isidro Luna nuestro líder? a ver vamos a ver quién se registró esto es del 28 de octubre aquí está ah sí ah sí se registró Isidro miren anda probando mi embudo anda probando mi embudo pero así como se registró él seguramente ya le llegó un mensajito en automático si puso ahí su whatsapp y puso el real seguramente ya le llegó un mensajito por acá en automático ahorita voy a ver si le llegó o no le llegó pero fíjense lo interesante de esto cuando una persona se registra en mi embudo automáticamente sí automáticamente el sistema les manda un whatsapp con el texto que tú quieras que diga por ejemplo hola cómo estás hola cómo estás soy Luis Sosa acabo de ver que te registraste en mi sitio web para conocer y entonces a partir de eso creamos una secuencia automatizada de seguimiento y enviamos invitaciones masivas a los webinars por ejemplo ¿me están entendiendo? chicos yo sé que para muchos esto es completamente nuevo Marilule me entiende a la perfección porque ella esto ya lo sabe hacer hasta mejor que yo pero para los que probablemente esto es completamente nuevo ¿me están siguiendo? dice Carla Guzmán que usted ok también nos conocieron así sí me están siguiendo hasta aquí chicos sí todo bien vamos bien ¿hace sentido lo que les digo? ¿a quién le gustaría implementar esto? salud con el tecito milagroso miren qué belleza ok va yo veo dos formas de hacerlo una es posicionando tu marca personal y otra es sin posicionar tu marca personal si me preguntas cuál recomiendo mil por ciento ¿quieres ser líder dentro de la industria? marca personal vamos a ver ejemplos les voy a mostrar aquí ok este embudo es el que recién 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 acabamos de de pues de cambiar porque este dominio de emprender en casa punto net es un dominio que ya lo veníamos usando de hecho lo veníamos usando desde el lanzamiento pero el embudo no era este era diferente no tenía esto era sencillísimo si entonces ya lo cambiamos lo hicimos un poquito más con fotos ahí inspiracionales y fotos de viajes y experiencias y todo eso ¿no? entonces le voy a dar play al video para que ustedes vean qué es lo que dice y que y que vayamos entendiendo cuál es la idea de que o sea qué podría esperar la gente que se registre ok entonces le voy a dar play lo escuchamos y luego seguimos hola hola ¿cómo están? los saluda Luis y Miriam y si estás en este sitio web es porque tal vez estás buscando cómo generar ingresos desde casa en el año 2013 renuncié a mi último empleo con la finalidad de pasar más tiempo en familia con mi esposa con nuestros hijos y soñaba con la idea de justamente vivir de internet afortunadamente encontramos un vehículo financiero que nos ha permitido generar muy buenos ingresos viajar a diferentes países y ser papás 100% presentes si te gustaría conocer todos los detalles de este modelo de negocio y cómo tú también puedes ser parte regístrate en el formulario que está junto a este video para que tengas toda la información así que ya sabes llena el formulario y nos vemos en la próxima videoconferencia chao chao hola hola ¿cómo están? ahí está ok entonces ese es el contenido del video que ponemos por aquí conoce el modelo de negocio que nos ha dado libertad viajes y tiempo en familia te gustaría generar ingresos extra conoce nuestro modelo de negocio somos Miriam y Luis papás de cuatro hijos emprendedores en casa desde el año 2013 haz clic en el botón para recibir el acceso a nuestra próxima videoconferencia pregunta ¿quién de ustedes si se ve si se visualiza teniendo un sitio web así? digo no igualito pero similar ¿sí? ¿quién de ustedes si se ve haciendo eso? ¿sí? este video por ejemplo si nos lo tomó una persona con o sea un videógrafo con su cámara profesional y todo eso pero la verdad es que es el único embudo que tenemos con cámara profesional todos nuestros embudos han sido con el celular todos o sea todos de verdad ¿sí? entonces si se visualizan haciendo eso ¿sí? para el que no también tenemos una solución pero el que se visualice mucho mejor a lo mejor alguno dice pues ay ahorita no sé si me animo como que hablar en la cámara pero tal vez más adelante dices pues más adelante ojalá me anime ¿no? ¿sí? yo les recomiendo háganlo háganlo ¿sí? ahora ¿qué pasa después que la gente se registra? o bueno ¿cómo es que la gente se registra? pues le dan clic aquí a este botón y se desprende una ventana como esta con un formulario donde la gente pone su nombre su apellido su email el prefijo de su país su whatsapp quiero más información en ese momento automáticamente se envía un mensaje ¿sí? al whatsapp de la persona y por email también un mensaje de bienvenida que dice algo así como hola ¿cómo estás? hola soy Luis Sosa acabo de ver que te registraste en mi sitio web para conocer información del proyecto que estamos desarrollando etcétera etcétera después les mando un mensajito creo donde les digo que pues les mando un video de nuestra historia bueno ¿qué más? les digo que guarden sus contactos les paso mis redes sociales o sea les voy mandando mensajitos ¿no? a los 15 minutos al día siguiente al día siguiente al día siguiente y cuando llega el momento de dar una videoconferencia lo que hacemos es pues ir a la herramienta y mandar un mensaje masivo hola fulanito fulanita porque se personaliza como cada prospecto pues pone aquí su nombre ¿verdad? nosotros podemos poner una etiqueta que eso va automáticamente a colocar lo que el prospecto haya puesto ahí si el prospecto puso Alex pues ahí va a decir hola Alex si puso Marilule pues va a decir hola Marilule ¿verdad? si puso Carla pues va a decir hola Carla hola Rafa hola Jaime hola Ablinson hola Ana hola si o sea es lo que va a decir porque el mismo prospecto puso ahí su nombre si dice Marilule ¿está enfocado a los azules? pues si este embudo está un poquito más enfocado a los azules este si ajá este pues si fijan viajes o sea es más inspiracional que al final de cuentas pues igual un verde poco no quiere libertad viajes de tiempo en familia ¿verdad? y un rojo también y un amarillo también pero si obviamente le llama más a los azules definitivamente ¿verdad? entonces podríamos crear otro con un enfoque diferente ¿no? por ejemplo no sé imaginemos este ¿no? del 2020 del 2020 a la fecha el negocio de más alto crecimiento o la industria de más alto crecimiento es la industria de la salud se predice se predice que para el 2025 seguirá creciendo un ritmo de un 30% anual ¿a quién estoy hablando ahí? a los verdes ¿verdad? ¿sí? a los analíticos ¿cierto? perfecto ¿un embudo para cada color se puede? sí sí se puede digo la neta es que yo no tengo un embudo para cada color yo no tengo este ¿sí? nada más es el único que tengo para prospectar para negocio de vida divina tengo otros pero para negocio de vida divina solamente tengo este ¿sale? entonces ¿qué pasa después que una persona se registra? enseguida lo que pasa es que van a la siguiente página por el frente lo que una persona ve una persona se registró ya se registró automáticamente lo pasamos acá felicitaciones prepárate para vivir una vida de libertad de viaje de tiempo en familia aquí algunas recomendaciones mira el video vamos a ver el video hola de nuevo muchas gracias por haberte registrado a continuación te vamos a compartir algunas recomendaciones para que puedas tener toda la información la recomendación número uno es que estés muy pendiente de tu email y tu whatsapp porque a través de ese medio o de esos medios vamos a enviarte toda la información de hecho en un momentito más o unos minutos ya vas a recibir un mensaje de nuestra parte número dos es muy importante que para que nos vayamos conociendo un poquito mejor conozcas más de nuestra historia aquí debajo del video vamos a dejarte un botón para que le des click y veas un video acerca justamente de nuestra historia y número tres te invitamos a que nos sigas en redes sociales aquí debajo están los enlaces de nuevo muchas gracias por haberte registrado nos vemos en la próxima videoconferencia chao 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 perdón yo estoy hable y hable como si me escucharan tenía mi micro silencia discúlpenme les decía que aquí debajo aparece aquí le damos click a este botón se muestra un video de nuestra historia eso genera mucha conexión con los prospectos que es lo que queremos a ver una cosa muy importante posicionar nuestra marca en la mente o sea nuestra marca no nuestra marca vida divina nuestra marca yo nuestra marca tú me explico nuestra marca Javiva y yo o sea queremos posicionarnos frente a nuestros prospectos generar postura autoridad confianza conexión credibilidad eso es lo que queremos si entonces por eso a ver pues tienes en redes sociales ahí están mira nuestra historia me explico y de entrada desde que una persona te ve que tienes tu propio sitio web no es como si de repente dice imagínate Rafa Herrera de repente sale Rafa haciendo un video diciendo y para más información visita mi sitio web rafaherrera.com la gente que lo conoce ah rafaherrera.com yo pensé que nomás las empresas tenían página web si o no mucha gente mucha gente piensa así ah caray si pero ahí si tú tienes que pensarle que le vas a poner porque mi gente visita Vero Chanfreau y como se escribe va a decir la gente si pero bueno ahí este entonces lo que queremos es eso generar conexión credibilidad ahora yo les mandé algunos algunas pistas de lo que vamos a platicar hoy quiero enseñarles en lo que estoy trabajando miren ya ustedes vieron los pasos si ya ustedes vieron los pasos cuáles son esos pasos primero pues una persona se registra una página de registro una landing page una landing page es una página de aterrizaje no necesariamente es una página de registro o una página de captura mejor dicho porque hay personas o empresas que tienen landings que no son precisamente páginas de captura son landings porque ahí la persona aterriza pero es una página informativa lo que nosotros queremos es generar una página de captura una página de captura su intención es que para que la gente sepa más conozca más tengan que registrarse por eso se llama página de captura porque lo que queremos es capturar sus datos de acuerdo entonces página de captura ya después de que la persona se registra lo vamos a generar la página de gracias así se le llama normalmente la thank you page la página de gracias de acuerdo la página de gracias es la que les acabo de mostrar donde donde gracias por haberte registrado le damos algunas instrucciones etcétera etcétera de acuerdo y por debajo que está sucediendo mandamos los emails los whatsapp automatizados de seguimiento lo que quiero que ustedes lo que quisiera es que ustedes aprendan a hacerlo sí les vamos a dar plantilla les vamos a dar mensajes ya para que los puedan copiar y pegar todo eso se los vamos a dar pero a mí me gustaría que ustedes aprendan a hacerlo y aprendan a hacerlo bien para que su creatividad los pueda ayudar a hacer lo que quieran más adelante de repente tú dices a ver viene el reto de pérdida de peso yo ya sé cómo hacer un sitio web de estos déjame me armo un embudo para el reto de pérdida de peso por ejemplo me explico sí a lo mejor porque si tú estás esperando ay a ver a qué hora Luis hace una landing o un embudo para el reto de pérdida de peso pues ya no te tienes que esperar ya no te tienes que esperar porque tú vas a ser capaz de hacerlo ¿vale? entonces miren yo por ejemplo hoy literalmente en una tarde o sea en esta hoy en una tarde hice esto que les quiero que les estoy enseñando ahorita sí estos son varios varias posibles páginas de captura sí son varias posibles páginas de captura ok perfecto George lo vamos a ir aprendiendo video de 7 minutos enseña la manera más sencilla de emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud con productos naturales si tú sabes cómo hacer esto tú agarras esta plantilla y le cambias lo que tú quieras pero cómo les parece imagínate que tú tengas este sitio web donde la gente pueda llegar y registrarse voluntariamente y tú te vas a enfocar ¿en qué? en estar generando contenido en estar llevándole tráfico a esta página de captura ¿cómo les parece esta página de captura? ¿a poco no se ve cómo que la hizo un diseñador profesional? y yo no soy diseñador ni soy programador pero ¿a poco no a poco no se ve una página de captura muy bonita muy profesional muy bien hecha muy nice o sea te voy a decir algo cuando tú tienes este tipo de herramientas la gente le llama más la atención trabajar contigo de hecho muchos de ustedes se inscribieron con nosotros porque ustedes saben que nosotros trabajamos de esta manera y quisieran aprender a hacerlo ¿sí o no? ¿cierto o no es cierto? muchos de ustedes dijeron yo quiero inscribirme con Luis porque yo sé que él sabe hacer marketing digital él sabe hacer embudos y me gusta cómo hace el negocio él pero si yo hubiera ido a tu casa a tocarte la puerta todos los días ay mira ándale inscríbete ándale inscríbete tú hubieras dicho voy a tener que hacer lo mismo que hace Luis ay no que flojera voy a andar yo detrás de la gente como él anda detrás de mí ay no no sé si yo quiero eso pero si tú ves esto tú ves mi sitio web ay no manches este tipo es un profesional yo quiero hacer lo que él hace ¿a poco no? ¿cierto? entonces este es un ejemplo vamos a ver otro ejemplo aquí está ¿sí? bueno este hasta sin querer ya traía la imagen de animación la que estaba pues antes de esta que yo le puse y miren ah aquí hubo esta se mueve ¿eh? efectos especiales ¿has pensado en emprender un negocio online? ¿conoce la manera más sencilla de emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud con productos naturales? ¿le cambié algunas cositas nada más? ¿sí? les cambié algunas cositas nada más este es otro le cambié igual aquí algunas cositas atención personas interesadas en emprender video de 7 minutos muestra cómo emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud con productos naturales le cambié igual aquí nomás esto ¿vale? este es otro aquí por ejemplo invitamos a que se registren a un seminario online ¿ok? a ver déjenme revisar el chat ya ¿qué dice aquí? seminario online gratuito el método probado para comenzar un negocio en la industria de la salud y bienestar para personas interesadas en construir nuevas fuentes de ingresos construye tu mejor versión y genera ingresos promoviendo productos de salud 100% naturales y orgánicos la gente le da click aquí se desprende el formulario ¿sí? está este por ejemplo ¿no? déjenme le bajo un poquito aquí el zoom para que se vea completo ¿qué dice? ok ahí está seminario online gratuito y lo mismo nada más le cambié los colores la imagen que combinar este azul con este azul este amarillo con este amarillo ¿sí? cuando pasamos el mouse pues cambia de color esto es por ejemplo si quisieramos regalar un archivo pdf ¿no? descarga gratis guía práctica para emprender un negocio en la industria de la salud descubra el método probado para construir un negocio internacional promoviendo productos naturales en internet en este pdf descubrirás el potencial que hay en distribución de productos de salud y cómo apalancarte herramientas digitales para construir un negocio usando ¡ay! aquí me equivoqué bueno ahí le tendré que borrar manual para emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud un manual ¿sí? entonces ¿qué seguiría después de esto? no lo he creado todavía las páginas de gracias pero lo que yo les quiero dar lo que yo les quiero entregar es lo siguiente miren presten presten atención ¿qué pasaría si tú tuvieras todo esto que ves aquí ¿sí? y tú dices ok a mí a mí la que más me gusta es esta la del para invitar a los a los a los seminarios de imparables por ejemplo ok a mí la que más me gusta es igual para seminarios de imparables los zooms pero esta o a mí me gusta más al grano un vídeo corto de 7 minutos ese vídeo yo lo voy a hacer yo voy a explicar digo no sé cuánto va a durar el vídeo que voy a hacer puede durar 8 puede durar 10 o 6 no sé pero lo que dura aquí le voy a cambiar el número entonces yo voy a explicar cómo crear un negocio altamente rentable en la industria de la salud y entonces cuando la persona vea el vídeo abajo del vídeo va a venir un botón para que generen una cita contigo o para que simplemente te escriban por whatsapp para saber más entonces en ese caso que es lo que va a suceder que vas a tener prospectos ya precalificados que te mostraron interés y que vieron ya información en un vídeo corto y que una vez que ya vieron información en un vídeo corto porque no le podemos poner un vídeo larguísimo pero le ponemos un vídeo corto si les interesa saber más ¿qué van a hacer? le dan clic al botón de abajo y van a tu whatsapp o agendan una cita contigo yo les voy a enseñar cómo utilizar un agendador de citas como parte de las herramientas déjenme les enseño por ejemplo mi agendador de citas ok les voy a enseñar cómo usarlo también ustedes para que de acuerdo a sus tiempos ustedes puedan definir qué días y qué horarios van a tener disponibles para que una persona agenda una llamada con ustedes entonces miren yo aquí lo tengo por ejemplo entonces una persona puede venir aquí y decir a ver el de hecho tengo que bloquear aquí unas fechas ah mira el 18 en la mañana a las 11 y en la tarde ok y aquí pueden cambiar el su zona horaria donde se encuentran las personas para que les aparezca en su horario yo defino qué días y qué horas pongo disponibles si tengo algo que hacer pues voy y bloqueo los días o voy y bloqueo las horas porque tengo algo que hacer yo todo esto se los voy a enseñar ahora aprender esto tampoco es de la noche a la mañana si no es así como que ah ya 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 lo sé hacer y ya no o sea lleva su tiempito aprenderlo pero cuál es la ventaja de todo esto que una vez que lo aprendes ya tienes un sistema trabajando para ti en piloto automático entonces hay gente que de repente me dice Luis y cuánto tiempo me voy a tardar en armar mi propio embudo yo les digo no importa lo que te tardes cuando ya lo armaste ahora sí que cuando ya lo armaste ya lo armaste o sea ya lo hiciste o sea ya ya tienes eso de ahí en adelante para ti cierto o no es cierto sí o sea cuando ya si Luis ay no es que yo no lo estoy entendiendo me estoy tardando mucho pues lo que te tardes lo que te tardes no entonces pregunta ¿a quién sí le gustaría hacer algo así en su negocio en vida divina? ¿a quién sí lo quiere implementar así de esta manera? vamos a crear embudos también para venta de productos con diferentes ángulos de venta descargar un pdf pérdida de peso desintoxicación en general vamos a armar diferentes tipos de embudos para ustedes pero me interesa que aprendan a usar las herramientas y que sepan cómo clonar los embudos para que todo embudo que vayamos generando ustedes automáticamente digan ah ese me gustó yo sé cómo ir a clonarlo ¿sí? yo sé cómo ir a clonarlo ¿vale? ahora estas herramientas evidentemente tienen un costo sí, tienen un costo ahora una cosa interesante de que tengan un costo esos embudos podemos usarlos y modificarlos sí, claro sí, por eso quiero que aprendan ustedes a hacerlo para que tomen la base de los embudos que yo les pueda regalar pero que ustedes lo modifiquen a su gusto con sus palabras con su video con lo que ustedes quieran ¿vale? es más imagínense que de repente ustedes mismos crean un video donde sí, ustedes lo pueden personalizar ¿sí? o sea imagínate que tú creas un video ese video corto del que hablábamos de 7, 8, 10 minutos ¿sí? y tú este eres tú quien sale en el video eso es lo ideal como nosotros tenemos nuestro embudo que somos nosotros los del video eso es lo ideal ¿de acuerdo? entonces simplemente quiero que ustedes imaginen esto yo ahorita me lo puedo imaginar con ustedes porque son parte de mi organización y de mi esposa ¿sí? miren lo que dice Mariluble yo así he captado a socios con mi video de 7 minutos a ver pásamelo Mari porfa para copiártelo yo soy bueno para copiar soy bueno yo contando mi testimonio con la pérdida de peso claro o alura o sea imagínense eso o sea Mariluble que también tiene un testimonio tremendo con el producto José Luis bueno Rulo Rulo ¿cuánto? Rulo dejó de usar camisas de licra y por fin usa camisas de algodón ¿eh? imagínense el testimonio o sea el producto es tan poderoso que cambia el material de las camisas ¿sí o no Rulo? imagínense entonces quiero que ustedes se visualicen teniendo a ustedes su propio sitio web con su propio testimonio circulando en internet y que sea una maquinita automatizada que te está generando prospectos obviamente le tienes que llevar tráfico y de eso vamos a dar capacitaciones también pero una vez que le lleves tráfico es una maquinita que te está generando la gente se registra da seguimiento etcétera etcétera ¿vale? bueno déjenme les les muestro los precios aquí tengo un segundo ¿vale? lo que pasa es que los precios cambian dependiendo del país las herramientas que usamos se llaman Builderall ahorita se los enseño y lo que hizo Builderall fue porque en Estados Unidos cuestan más son más caras pero acá en México en Latinoamérica todo México o sea toda Latinoamérica México Colombia Perú todos los países es más barato excepto Ecuador como Ecuador está dolarizado a ellos sí les cobran lo mismo que en Estados Unidos ok entonces déjenme ver dónde tengo los precios ahora una cosa muy interesante una cosa muy interesante fíjense como manejan un sistema de afiliados gracias aquí lo voy a chicar las herramientas tienen un costo las herramientas tienen un costo pero al tener un sistema de afiliados lo que sucede es que entonces ya la herramienta con tu mismo equipo de vida divina es decir con los mismos prospectos perdón con los mismos prospectos que generes con el embudo y que se inscriban a vida divina y que compren la herramienta ok y que compren la herramienta este la herramienta ya se vuelve autosustentable porque Builderol te paga 30% de lo que los clientes pagan a Builderol es un sistema de afiliados pero es un sistema de afiliados de dos niveles entonces fíjense se lo voy a platicar aquí esto va a ser algo bien interesante que si lo implementamos bien esto va a ser algo tremendo vean esto bueno voy a borrar si a ver voy a borrar todo esto bueno si todo esto aquí entonces fíjense es un sistema de afiliados de dos niveles pagan el pagan el 30% 30% de clientes directos vamos a llamar usuarios usuarios directos y 30% de usuarios indirectos entonces y hasta ahí no o sea no es que no es que sea un multinivel ni nada nivel 1 nivel 2 ya está entonces no no compite con el plan de compensación de nosotros ni mucho menos entonces fíjense lo interesante nos pagan el 30% de lo que los clientes pagan así es no es multinivel como dice Lura entonces si tú lo ves de esta manera haz de cuenta este eres tú y tienes y tienes dos usuarios ya de Builder porque ya activa este binario en vida divina y los dos los dos dijeron yo quiero Builder yo quiero también usar los embudos me encantó como hacen eso yo también quiero si y entonces ahí ya tienes dos y te ganas el 30% de cada uno pero luego ellos digamos que cada quien inscribe a uno pues ya tienes el 30% de 4 y estás ganando 120% ya se pagan tus herramientas solas si y de ahí en adelante si tú tienes más socios en vida divina pues ganas el 30% y si estos socios también tienen más socios bueno aquí ya no ganas pero si este socio tiene otro socio y este socio tiene otro socio porque hasta dos niveles nada más si entonces está buenísimo quizá dos niveles porque así puedes empezar a ser autosustentable tu herramienta pues lo más rápido posible si o no entonces con 4 clientes con 4 usuarios que tú tengas pues ya se paga solo se paga la herramienta entonces va a estar padrísimo porque pues primero a ver imagínense lo que pueda pasar en su negocio aquí somos ahorita en la sala 59 personas no sé si todos van a usar la herramienta y van a hacer lo que tengan que hacer pero digamos que sí 50 imagínense 50 socios utilizando esta herramienta se ve espectacular si pero quiero que tú te imagines lo que puede pasar en tu propio negocio dentro de vida divina cuando tu gente Luis cuál gente todavía no tengo pero la vas a tener si no tienes algunos de ustedes ya tienen si pero imagínate que tu gente tenga este mismo sistema de duplicación estas mismas herramientas y la gente de tu gente y su equipo y su equipo imagínense lo que puede llegar a pasar entonces qué va a ser qué es lo que va a suceder aquí lo que va a suceder es que de repente imagínense Marilu le arma un embudo que ella ya ya le sabe y de repente dice oye Luis yo tengo este embudo ah está buenísimo Marilu le se lo lo pongo para que la gente que lo quiera duplicar lo duplique ahí está wow gracias y de repente dice Alura oye Luis pues yo hice también un embudo para lo del reto de pérdida de peso el reto transformate a ver Alura el embudo aquí está hoy está buenísimo y aquí está para el que lo quiera utilizar wow entonces imagínense la comunidad que vamos a crear dentro de nuestra organización donde cualquiera de nosotros una vez que aprendan verdad cada uno de ustedes pero vamos todos a poder aportar plantillas de diferentes embudos para los demás ¿a poco no eso va a ser algo espectacular? ¿se imaginan eso? ¿se imaginan? y de repente entonces traes un socio nuevecito se entrena en cómo clonar el embudo y ese socio nuevecito empieza a armar su propio embudo se vuelve bueno con las herramientas ¿y qué es lo que va a suceder? que entonces ese nuevo socio también va a aportar más adelante si lo quiere hacer otra plantilla que creó él mismo para sí mismo pero lo pone en posición de los demás y eso es lo que queremos lograr que se vaya generando una comunidad dentro de nuestra organización no todos lo van a hacer pero los que sí lo deciden hacer vamos a ver esa comunidad que nos queremos volver expertos en la creación de embudos para promover vida divina ¿qué les parece esa idea? ¿sí? hay unos que les mega fascina esta idea ¿no? por ejemplo Wilmerson o sea Wilmerson lleva muchísimo tiempo investigándole a esto y esto le emociona mucho y otros dicen pues yo ahorita pues voy a aprender pero otros dicen yo quiero eso de una quiero ya quiero que tenga ya quiero tener mi dominio propio mi luislongi.com ya y quiero que salga mi video y yo ahí salir y hablando o sea y hay otros que dicen ay no no qué pena me da esto pero lo voy a aprender ahí le voy a echar ganitas está bien está bien ¿verdad? o sea cada quien a su ritmo ahora imagínense esto mi esposa y yo nos convertimos en los top reclutadores de la empresa a nivel mundial ahora la competencia va a ser a ver quién de aquí va a ser el top reclutador o la top reclutadora ¿sí o no? porque ahora todos vamos a tener estas mismas herramientas ¿qué les parece familia? ¿les gusta la idea? para que lo personalicen para que ustedes le pongan su toque para que le suban su video para que le pongan su texto para que suban la foto de su antes y su después ustedes mismos ustedes mismas miren por ejemplo algunos ya tienen este sitio ahorita se lo voy a enseñar aquí pero también también está hecho con Builder y también se los puedo replicar es para la venta de producto ¿sí? pero que tú lo personalices que tú le pongas tu foto ahí grandísima miren es este sitio web ¿ok? entonces aquí vienen fotos con testimonios ¿sí? que la gente puede aquí este pues ir viendo otras fotitos por acá ¿ok? pero que ahora aparezca aquí primero antes que cualquier otro que tú le metas un panel con tu foto y que diga hola soy Alura y logré este resultado en apenas X cantidad de meses con lo que vas a encontrar en este sitio web y la foto y la foto de Alura antes y después ¡pum! entonces imagínate que de repente incluso eso te va a servir para prospectar de manera presencial ¿por qué? porque de manera presencial platicas con alguien y a qué te dedicas ah pues fíjate que distribuyo unos productos de salud así ya sabes ah es más tú ahorita me ves así pero yo así ni estaba ¿y cómo estabas? tienes pásame tu whatsapp te voy a mandar mi página web ah tienes página web sí a ver pásame tu whatsapp alura.com o emprende con Alura ay cara emprende con Alura oh suena interesante ¿cómo que emprende con Alura? pues ah es que ya ves que te decía que distribuyo esos productos pues tú también podrías ser distribuidor pero ahorita no te voy a platicar mira métete a mi página ya métete ya ya te metiste sí ay no mancha ¿a poco estarás tú Alura? sí estás bien cambiada sí ¿verdad? y mira síguele bajando ahí ah ya vi que aquí dice que hay una opción para que yo me vuelva distribuidora a ver ¿de qué se trata esa Alura? no mira ahorita si quieres platicamos de otra cosa pero regístrate ahí hay un formulario mira ahí regístrate te va a llegar la información a tu whatsapp en automático ah Alura en automático sí es que tengo un sistema de ventas automatizado ah caray así manejas tu negocio sí tengo mi negocio es más digital que presencial aunque estás hablando presencialmente tú le dices a la persona si es que tengo un negocio lo manejo más digital desde mi celular ah caray Alura eso me interesa sí la información te va a llegar directamente de forma automatizada ahí a tu whatsapp ¿qué les parece eso? ¿qué les parece eso? ¿no será que tan solo por esa razón más personas quisieran trabajar contigo? ¿cierto? dice María al rato lo que quieres es más tiempo para hacer todo lo que se puede hacer sí porque con las herramientas puedes hacer cosas extraordinarias entonces les quería platicar de los precios abrí por aquí la si la abrí o no la abrí sí aquí lo debo de tener espérenme ah sí aquí está miren les voy a platicar de los precios sí bueno bueno ok la gente que está en Estados Unidos le va a salir un poquito más caro los demás más barato miren este es el precio son tres tres posibles planes que maneja la plataforma tres posibles planes el essential no lo recomiendo porque no incluye la automatización para para whatsapp no lo incluye son dólares en Estados Unidos el advanced es el que sí recomiendo y este pues puede ser pero este es más suficiente el advanced este de aquí en Estados Unidos ay espérenme esta es una presentación que uso para vender las herramientas precisamente en España esto cuesta 78 euros al mes el advanced en México 1044 pesos para para los que no conocen de de este tipo de herramientas si tú tuvieras que si tú tuvieras que comprar este tipo de herramientas por otro lado tendrías que pagar mucho más que esto mucho más o sea mínimo 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 cinco veces más me estoy yendo muy bajito por todas las herramientas que incluye builder si pero mínimo cinco veces más entonces es algo que definitivamente es una inversión que conviene ahora fíjense hay gente que de pronto dice ay Luis este pues es que no sé si invertirlo o no piénsenlo de esta manera con un solo socio que inscribas a Vida Divina esto ya se pagó con el bono de inicio rápido de Vida Divina con el paquete más chiquito si o no con un solo socio que inscribas a Vida Divina ya se pagó punto número uno punto número dos te pagan el 30% de cada socio directo que inscribas a Builderol ahí también ya ganaste punto número tres punto número tres si no inviertes en esto al mes en México por ejemplo 1,044 pesos de todos modos te los vas a gastar en te invito un café gasolina para verte en no sé qué restaurante voy a tu casa ven a mi casa o sea de todos modos hacer redes de mercadeo implica costos de gasolina moverte invitar el cafecito o sea implica costos también entonces invertirlo en una herramienta como esta te va a ahorrar dinero no te va a hacer gastar dinero te va a ahorrar dinero si o no si te vas a ahorrar dinero ok cuánto cuesta en Perú en Perú cuesta esto esto está en soles 172 soles en Perú vale cuánto cuesta en a ver déjenme quito esto cuánto cuesta en bueno Venezuela no tenemos negocio cuánto cuesta en Colombia en Colombia no sé qué hicieron los colombianos para que la empresa les dejara un precio tan bajo de verdad nomás porque son muy buena onda está bien se lo merecen por buena onda son bacanos son chéveres son berracos echados para adelante bueno ustedes los colombianos pagan menos que todos 105 mil pesos 105 mil 847 pesos al mes ayer hice la cuenta en Google este son 25 dólares más o menos si arrancas el día 15 pagas el día 15 del próximo mes así es vale si arrancas el día 15 pagas el día 15 entonces qué vamos a hacer bueno ya ya saben ahí los precios ¿no? entonces Colombia 105 mil 847 este Perú 172 soles México 1044 pesos España 78 euros Estados Unidos 97 ¿listo? bueno con una sola membresía ¿sí? con una sola membresía tú puedes conectar hasta 5 dominios o sea imagínate aprovechando ¿no? de repente ustedes están aquí con nosotros en vida divina pero a lo mejor también tienen no sé se dedican a vender seguros ¿sí? a lo mejor se dedican a vender seguros ah bueno pues con lo que van a aprender aquí van a poder crear un embudo para su negocio de seguros también o sea se vale ¿no? entonces al final de cuentas ya se dedican también probablemente a otra cosa oye Luis yo soy este fotógrafo para eventos bodas y 15 años y todo eso también lo vas a poder hacer porque puedes conectarle hasta 5 dominios y los subdominios son ilimitados ese costo es mensual ¿sí? ese costo es mensual ¿de acuerdo? y de pasadita pues se puede generar un ingreso residual extra porque conforme inscribas gente a Vida Divina y quieran comprar la herramienta pues es un ingreso para ti también ¿vale? ahora la gente que lo quiera comprar ¿cómo es la dinámica? pues igual la persona que te trajo a Vida Divina que se inscriba primero a Vilderol con la persona que le invitó a su vez de la misma manera y luego ya tú te inscribes ¿queda claro? ahí se es como funciona oye que a mí me invitó a Lura pues escribe a Lura oye Lura ¿tú ya tienes Vilderol? sí yo ya lo tengo a ver pásame tu link me voy a inscribir a Vilderol contigo también ¿verdad? este a Rulo oye Rulo este me quiero inscribir a Vilderol ¿tú ya tienes Vilderol? no pues sí ya lo tengo a pásame tu link no no lo tengo ah déjame ok Rulo te espero págalo y me inscribo ya que te inscribas tú ¿se entendió? familia ¿cómo se maneja? muy simple ¿verdad? el día de mañana y pasado mañana voy a armar un embudo completito desde cero para Vida Divina ¿sí? por ejemplo a Lura ella primero usaba Vilderol y ya de ahí nos conocimos y ya está en Vida Divina ¿verdad? entonces este mañana al mediodía y pasado mañana al mediodía de México 12 de México mañana y pasado voy a armar un embudo completamente desde cero bueno no completamente desde cero porque voy a usar plantillas ¿no? pero lo que voy a enseñar es cómo ustedes pueden clonar un embudo de los que yo ya tengo para que sea más fácil para ustedes y cómo comprar un dominio y cómo conectarlo y cómo hacer todo el proceso desde cero para que ustedes lo puedan hacer entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear un grupo especial de WhatsApp solamente para la gente que tenga las herramientas porque pues ¿qué caso tiene que esté en todo mundo si no todo mundo tiene las herramientas? entonces ese grupito de WhatsApp ese grupito de WhatsApp lo vamos a utilizar exclusivamente para la gente que se quiera volver pues prácticamente marqueteros o sea expertos en creación de embudos en vida divina ¿qué les parece esa idea? ¿les gusta? y así nos revolvemos temas ¿no? así nos revolvemos temas ¿qué les parece? ¿lo hacemos? bueno entonces ¿quién va a entrar mañana al curso? pues los que compren Builderall ahorita o mañana antes de las 12 bueno mañana antes de las 12 no porque luego están ahí a última hora líder ya compré méteme al grupo y yo así iniciando el zoom ¿no? entonces no vamos a hacerlo para toda la gente que se inscriba a Builderall hasta el día de mañana antes de las ¿qué? 10 de la mañana de México vale yo ya estoy en Builderall vale ya está en Builderall excelente vale pues ya te unimos al grupo porque pues tú ya usas Builderall ¿vale? ¿sí? entonces yo te voy a crear aquí el grupo de una vez con Alura y con Marilule y ya los demás pues los vamos a ir agregando ¿ok? muy bien bueno entonces voy a pausar aquí la grabación la gente que esté viendo la grabación pídale el enlace a la persona que le invitó a Builderall para que se inscriban y pues ya pueden conectarse a los talleres que vamos a estar dando para todos ustedes también está Lina Valdeespino también también bueno saludos a la gente que está viendo la grabación bendiciones chao chao ya está ya lo pausé o no no lo pausé ahora sí chao chao no lo pausé ahora sí